¡Hola despiertos! Bienvenidos a Liberemos de la Matrix. Taylor Swift es una de las celebridades más populares del momento, y esto quizás se deba a la numerología cabalística aplicada a ella y su carrera. Y no lo digo yo, sino que la propia cantante en una entrevista declaró esto. Lo único casual pudo ser el día de su nacimiento y cumpleaños 13, pero todo lo demás pudo haber sido planeado y puesto por ella o por alguien que la maneja. Y esas no son las únicas coincidencias con el número 13, ya que recordemos que la cantante ahora está saliendo con Travis Kelsey, la estrella de los jefes de Kansas City, que curiosamente ganó el Super Bowl 58, 5 más 8 igual a 13, y el cual se jugó el 11 de febrero, 11 más 2 igual a 13. La final la jugaron contra los 49 de San Francisco, 9 más 4 igual a 13. Además, Taylor tuvo que volar 13 horas desde Tokio a Las Vegas para ver a su novio en el Super Bowl, por lo que todo indicaría que esto ya estaba más que planeado en base a su numerología cabalística. Pero, ¿por qué el número 13? Recordemos que el 13 tiene muy mala fama en el colectivo de las personas, ya que muchos lo consideran un número de mala suerte o mal augurio. Sin embargo, en numerología, el 13 no es un número malo, sino un símbolo de cambio y transformación. Esto lo convierte en un número poderoso que no necesariamente tiene por qué ser negativo. En la Kábala, este número es considerado además como un atractor y transformador, por lo que se considera un número ritualístico, donde aprovechan para utilizarlo en ciertos eventos para transformar la realidad y generar el cambio que a ellos les interesa. Y con Taylor no es la excepción, ya que es utilizada para atraer a los jóvenes y generar los cambios que ellos crean pertinentes. Así que desde mi punto de vista, el que Taylor Swift esté marcada por el número 13, no es sobra de la casualidad. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí dejo este videoprograma, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.